Música Te doy una vez la pasilla No, después Porque ahorita no le va a servir de nada Porque la terapia que le voy a hacer Duele y pues No tiene nada que ver conmigo O sea duele porque de por fin duele Acuéstate 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 Te van a callar Ay Entonces estamos revisando A la señora Consuelo Consuelo De 87 Siete años Que se cayó Dos veces Y se lastimó la rodilla Lo que yo veo es que Ahí por ahí Tiene lesionado el retináculo de la rótula El retináculo medial Hay dos retináculos Hay uno lateral Y hay uno medial El medial Está contracturado Y se está llevando la rótula Hacia adentro Entonces vamos a hacer unas maniobras Que va a incluir un masaje Para que Se relaje Suelte la rótula Y se desbloquee la rodilla Porque la rodilla Está bloqueada La rodilla no puede flexionar Es que Esto lo Y como ya dije No tiene que ver conmigo Y con lo que le voy a hacer Tiene que ver con Con su lesión Su lesión Es Dolorosa Así que ahí vamos Va a doler un poco Kay Ok Pero lo Lucente Tiene que ver Y Y Y Y Y Y Y ay 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 Es por tu bien, para que se te quite. Es para que te cure. Si no, no vas a poder caminar. Te va a doler un rato, pero se te va a componer. Yo soy hijito, lo que a mí me duele. Sí, yo sé que te duele. Has aguantado muchas cosas y te lo aguanta un ratito. Ay, Diosito lindo. Pídele que respire hondo. ¿Qué respira? No se está respirando. Pero así, profunda. Ay. Mira, cuando sientas que va del dolor, al aire. ¿Cuando sientas que? Que viene el dolor. Volteaste. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Todo me está doliendo. ¿Por qué me duele tan? ¿Por qué te caíste? Pero si ves, ya le está aminorando el dolor al principio. Permítanme que le diga yo algo tanto de esas cosas. Ay, 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 ay. Pero espérame, 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 títame la mano. Bueno, sí, para que yo le diga. Ay, 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 ay. No, Tito, no te pones. Ay, 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 ay. Sí, por favor, para que él me pueda callar. Ay. Tito, él sabe lo que hace. Ay, 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 ay. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Ya no aguanto. Ya aguanto. Ya no aguanto. Tito, desde un ratito nada más. Ay, ese pedacito del pedacito. Sí, 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 Tito, se te va a componer. Veo. Ay. Ay. Ay, 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 ay. Ay, lo siento, no sé si me fuera a cortar. No sé si te va a cortar. Lo que yo puedo observar es que tiene lesionado el retináculo de la rótula medial. Hay dos retináculos, hay un lateral y hay un medial, y son los responsables de la estabilidad de la rótula. Podemos ver que la rótula de su pierna derecha está normal, tiene su movimiento dinámico, puede moverse lateralmente hacia arriba y hacia abajo, pero la del lado izquierdo está bloqueada hacia adentro, no regresa, ni sube, ni baja. El retináculo está contraído. Entonces el trabajo va a consistir en una mezcla de masaje sueco, ruso y siria, para quitar las contracturas, aflojarlas y lograr que el retináculo suelte la rótula para que se le pueda acomodar, porque tiene su rodilla también bloqueada y no flexiona. Me duele, me duele, me duele, si hasta la tarde me duele. Ay, 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 no me, no, 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 no. Ay, 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 ay ¿De qué año eres? ¿De qué año eres? ¿En qué año naciste? Ah, pues... Soy de 32 Ah, ándale 22 Pues tiene 87 Entonces ¿Cuánto dices? 87 Bueno, si las matemáticas no fallan Me duele mucho así Ya no me estallé así Ya no me estallé así porque me duele muchísimo Me está doliendo muchísimo Ya me está doliendo Si ven la parte medial, la parte de adentro Ya no le duele, ya tolera Que pasen mis dedos con fuerza Ay Pero en la parte lateral Es que los músculos están contraídos Todo el cuadríceps El cuadríceps Y la cintilla y la tibial se contracturaron Ay, ay ay Sus músculos están contraídos Ay, 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 ya lo puedo sin Ay, no, no Hay que aflojar las contracturas para que suelten Ya no puedo, ya me duele muchísimo. Ay, 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 ay. Respire, doña Consuelo. Ya no quiero. Agarra aire, Dito. Ay, ya no puedo. Sí, puede, agarra aire. Ay, ya no puedo, ya no puedo. Agarra, ay, ya me está doliendo demasiado. Ya, ya no. No, ya déjeme ahí. No, ay, ay, no. Ya no. Ay, ya no, déjame. Me duele muchísimo. Sí, pero te tienen que tallar, te tienen que tallar. Ay, sí, pero me está ya muy duro. Porque es que te lastimaste. Te entiende, te lastimaste, por eso duele. Ya no, ya no aguanto. Ay, madre, madre mía, madre mía. Madre mía, madre, 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 madre. Madre mía. Ay, qué bajo al igual. Ay, Señor. Ay, 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 ay. Fájame una, endato aquí, por favor. Te palques besos. Ahí le voy, doña Consuelo. Ay, ay, ay. Ay, no me hable. Me gusta. Me va a morir. Ay, sí. Ya, te soltó. ¿Ya lo viste? Ya sube y baja. Y ya se soltó. Ok. Ay, ay, ay. Ahora vamos a ver qué tanto puede doblar. Afloje su pierna. Ay, ay, me está doliendo muchísimo ahí. Aflójela. Ya me está doliendo muchísimo. Ya no puedo. No, 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 no. Lo que pasa es que la tensa. Ponte flojita. La tensa. Ponte flojita. Es así. Le duele tantito porque está inflamado. Y por el golpe. Está inflamadísimo. Ya soltó. Ay, ya lo aguanto. Ya soltó. Ya no la aguanto. No, ya no la aguanto. Entonces, no. Todavía. Ok, doña Consuelo. Vale. Ya se soltó su rótula. Pudimos notar. Doble. Ajá. Floquito. Ay, ay, ay. Afloje, afloje. Ajá. Pudimos notar que ya se soltó la rótula y su rodilla ya se flexiona. Ya se puede doblar bien. ¿Sí? La rótula ya está libre. La rodilla ya no está bloqueada. Entonces, damos el trabajo por exitoso. ¿Sale? Voy a brincar más. Miren, doña Consuelo. Tiene que esperar unos días que desinflame. Esto se le va a inflamar porque fue caída, fue golpe. ¿Sí? Un promedio de cinco días tomándose sus pastillas para desinflamar. Para que le desinflame bien y ahorita se va a andar cuidando. ¿Sale? Porque ya veo que a usted le gusta caminar y andar para arriba y para abajo. Y sobre todo, le gusta comer. Tiene muy buen apetito. ¿Cómo dice? Que le gusta comer. Ah. Tiene muy buen apetito. Ah. Ya quedó. Ya. Tu rodilla. Bueno, gracias. Listo. Me dolía mucho. Terminamos. Me estaba doliendo. Tiene muy buen apetito. 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 Gracias por ver el video.